Sara y la compañera. Buenos días, presidente. Y luego tú. Eduardo Quevedo de Canal 14 SPR. Sobre lo que sucedió en Campeche, que decidió retroceder en el plan de inicio a clases ante el incremento de casos COVID, ¿qué lección nos deja esta situación y cómo se estará evaluando en el resto del país esta situación? Bueno, hicieron bien, pero no se debe de exagerar. Hay que aislar, si se encuentra un contagio o un brote, se aísla, pero no cerrar por completo, no parar. Tenemos información de que la pandemia sigue perdiendo fuerza, o sea, no hay indicios, no hay elementos para preocuparnos de que pueda venir una tercera ola, si no lo diríamos. Entonces, sí pueden darse casos ahí aislados, pero esto no puede ser algo de preocupación nacional. Lo digo por Campeche, lo digo por Nayarit, pero también porque en Veracruz van a comenzar y aquí también. Y en el caso de Veracruz llevan ya tiempo en verde, en semáforo verde no hay muchos contagios y sí es muy importante regresar a las clases presenciales, mucho, muy importante. Es cuidar la salud, pero también garantizar el derecho a la educación, que no se nos vuelva a costumbre el que los niños tienen que estar frente al televisor o al internet o recibiendo las clases en línea. No, eso no es lo mejor y no sólo son niñas y niños, adolescentes. Tenemos que regresar lo más pronto posible a las clases presenciales, porque también tenemos entre todos que hacer una evaluación de cómo regresan los niños, las niñas, los adolescentes y quienes no van a regresar, que hay que irlos a buscar. Pero no vamos a poder saber de qué dimensiones es la deserción, si no nos volvemos a reunir en las aulas y padres de familias y maestras, maestros y autoridades, analizamos la situación educativa entre todos, porque es muy importante lo de la educación. No podemos quedarnos rezagados. Entonces, hacer un esfuerzo en los estados, entre todos, autoridades, gobernadores, la gobernadora de Sonora, la jefa de gobierno en la Ciudad de México, padres de familia, repito, maestras, maestros, todos, porque es muy importante la educación. En la economía, les puedo decir, estoy optimista, porque a pesar de la crisis económica, a pesar que nos caímos, 8.5 por ciento, ya estamos levantando, ya con ese pronóstico más conservador de que vamos a crecer 5 por ciento, pues ahí vamos y se están recuperando los empleos. Sí, pero ¿qué pasa con la educación?, que es fundamental. Entonces, yo sí creo que tenemos que tener cuidado, tener buenos protocolos de salud para el regreso a clases, pero no decir, hubo un afectado, un contagio y cerramos ya de nuevo toda la escuela. No, vamos tratando. Aprender a vivir con ello, presidente. Sí, buscar la forma de irlo resolviendo. Hay países en donde no cerraron lo educativo, o sea, hasta en los momentos más difíciles por la importancia que tiene la educación. Otros que sí completamente cerraron, nosotros cerramos y llevamos a cabo este proceso de educación a distancia, que funciona, que es una opción, que es una alternativa, pero no es lo mejor, no es lo mejor, hay que regresar a clases. Presidente, en otro tema…